capítulo 114 los seres humanos en el nombre de dios el compasivo el misericordioso di me refugio en el señor de los seres humanos en el rey soberano de los seres humanos en el único dios de los seres humanos de la maldad del demonio susurrador que huye cuando el nombre de dios es mencionado que susurra en los corazones de los seres humanos y existe entre los yin y entre los seres humanos